El puente George Washington Bridge El puente George Washington Bridge El puente George Washington Bridge Llegué en este país joven Y llegué a supermercado casualmente Supermercado, un asociere por Queens Trabajando como cualquier persona Tratando de hacerlo bien Y al pasar los años Con la experiencia que uno obtiene en el supermercado Tuve la oportunidad de comenzar en supermercado Y comprar un supermercado pequeño Y de ahí comencé grada a grada Hasta donde nosotros ahora nos encontramos Este sector se llama Spring Valley Estamos en el lado de arriba de la parte de Nueva York Que lo llaman Upstate, Rockland County Hay una comunidad ecuatoriana Un poco olvidada pero grande Mucha gente de Chimborazo De Cotopaxi, de Lasuay Bien tradicionalista Muy lindo Muy lindo He participado en eventos en la comunidad Muy lindos Muy tradicionales como que estuviéramos en Ecuador Esta es una sección exclusiva de Family Foods Una de las proveedores que nos apoya incondicionalmente Por ejemplo, el Van Camps Como te estaba refiriendo temprano La Sardina Isabel Los Fideos Amancay Toda esta sección es de Family Foods Le he dado ese apoyo también incondicional Con toda una gama de productos de ellos Y aparte de eso, este display Donde ellos ponen todos sus productos Y productos como el Cui Que les guste tanto a los ecuatorianos ¿Importan ustedes? Sí, nosotros el Cui es uno de los productos estrella de aquí Este Cui, por ejemplo, cuesta 18.99 Viene directamente en avión Este Cui viene en avión ¿Tú no le quieres mandar un saludo a toda esa gente Que nos está viendo en el Ecuador? Explicarle cómo un ecuatoriano ha logrado salir adelante En un supermercado de esta magnitud Saludos a algunos amigos que se quedaron en el Ecuador Sí, yo mando un cordial saludo a toda Especialmente a mi familia A mis hijas Y también a todos los ecuatorianos Que nos puedan ver para allá No te vamos a desear buena suerte Te vamos a desear mucho éxito En esta nueva empresa A pocos kilómetros de Cui Donde estaba una gran mata de ecuatorianos Yo diría que estamos Vale la pena el viaje porque el ahorro es grande Sí, eso sí ¡Gracias!